¡Oh mamá! Me haré más fuerte. Me haré más fuerte y me convertiré en un campeón para comprar desde costales hasta guantes. Entonces no tendrás que coser más ni lastimarte las manos. Siempre he estado solo. Empecé a boxear porque pensé que si entrenaba no pensaría en mi soledad. La gente que he conocido en Japón me ha tratado muy bien. Ahora la gente del gimnasio es mi familia. Y siempre me esfuerzo por ellos. Es la única razón por la que peleo. No importa quién sea mi oponente. No puedo perder. Ahora no puedo perder. Osmar, tu concentración es la clave de la victoria. Está bien. Eso. Sus golpes son muy poderosos. Osmar, aléjate de ese muchacho. Reponte y recupera el equilibrio. Su velocidad es impresionante. Jamás había visto un uppercut como ese. Evadió mi gancho izquierdo. ¿Aún le queda energía? No te retires aún. Créeme que lo vas a noquear. Concéntrate, resiste y sigue golpeando. Esfuérzate un poco más y ganarás. No te desesperes. Golpéalo con todas tus fuerzas. Créeme que comieno. No titulearé. Si lo golpeo una vez más, obtendré la victoria. No te des por vencido. No te des por vencido. Voy a ganar. Se lo prometí a mi madre y a todos los demás. ¡Ganaré esa pelea! Aún no está listo para caer. Estoy muy decepcionado, es triste Pero aún así, fue una pelea sumamente intensa Puedo volver orgulloso a casa y contárselo a mi madre